hola cómo están mi nombre es bruno ortiz y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a desempaquetar el nuevo samsung galaxy note 9 y estoy probando una unidad de 128 gigabytes con 4000 mAh de batería y la novedad del s-pen con control remoto la caja la vamos a abrir y nos vamos a encontrar con este compartimiento nuestra la púa para poder retirar el slot de la micro sd y la sim luego la documentación regular y aquí tenemos la note 9 con el jack y además el puerto usb tipo c tenemos la cámara delantera el botón de vixby luego el volumen el botón de encendido sobre la derecha y arriba la bandeja para la sim y la micro sd en la parte posterior la doble cámara y el sensor que ahora tiene una nueva ubicación el sensor de huellas vamos a seguir sacando lo que viene en la caja y tenemos aquí el adaptador de pared samsung con carga rápida como ya lo saben tenemos un conector usb un adaptador el cable usb tipo c y los auriculares akg con sus respectivas almohadillas de repuesto y una herramienta para reemplazar la punta del s-pen ponemos todo en su sitio y encendemos por primera vez la galaxy note 9 durante estos días estaba probando el equipo y en muy poquito voy a estar publicando otros vídeos en donde van a ver las pruebas de cámara las pruebas de audio y también la reseña final muchas gracias y hasta pronto